La salud de Toño Mauri se complica. Ya han pasado más de tres meses que el actor se encuentra hospitalizado. Hoy su familia ya se encuentra recuperada, pero a él se le siguen complicando muchas cosas. Durante todo este tiempo la salud del actor ha tenido muchísimos cambios, pero al parecer en los últimos días hubo más problemas. Fue a mediados del mes de junio que se informaba que el actor Toño Mauri se había contagiado del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. El actor de 55 años había dado positivo y a pesar de que ya han pasado varios meses, él sigue hospitalizado. Después de que se informara de su diagnóstico, se dio a conocer que él fue internado, ya que tuvo varias complicaciones de salud. Actualmente él se encuentra en un hospital de Miami, Estados Unidos. Todo parece indicar que lamentablemente ha tenido días muy difíciles, pues últimamente estuvo cuatro días en terapia intensiva, debido a que sus pulmones se inflamaron. Esta información la dio a conocer precisamente su hermana Graciela. Aquí la buena noticia es que toda la familia de Antonio ya se recuperó. Su esposa Carla Alemán y sus hijos Antonio y Carla, ni siquiera se vieron en la necesidad de acudir al nosocomio. A través del programa Con Permiso, Marta Figueroa quiso mandarle un mensaje a su compañero, lo cual nos hace pensar que Mauri estará más tiempo en el hospital. A través de la emisión del programa, Marta Figueroa mencionó, Hablando de este padecimiento, resulta que yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Antonio Mauri. Él sigue en el hospital. Lleva tres meses, no ha podido salir, porque se le fueron complicando cosas. El pasado mes de junio se había informado que a pesar de que toda su familia estaba en aislamiento, lamentablemente Antonio Mauri y ellos se habían contagiado de este malestar. El actor aseguró para una entrevista con el programa Venga la Alegría, que desconoce la forma en la que se contagiaron de este padecimiento. El también cantante mencionó, Pensé que era una gripa, porque nos hemos estado cuidando muchísimo, hemos estado sin salir. En esa entrevista, lo último que había mencionado Antonio Mauri, era que esta enfermedad es bastante rara, pues a pesar de que algunos días no había tenido ni un solo síntoma, en otros ha sufrido la pérdida del sentido del gusto, del olfato, así como ha tenido dolor de cuerpo y dolor de cabeza. A mediados del mes de julio, la misma Graciela había mencionado que el actor fue sometido a un tratamiento de plasma, al cual había reaccionado positivamente, pero que a pesar de esto, él no podía regresar a casa. Toño Mauri en esos momentos se encontraba de muy buen ánimo, completamente refugiado en la fe, y contando con todo el apoyo de sus seres queridos. En esa misma entrevista, quiso contar que Toño Mauri se encontraba muy sorprendido, por haberse contagiado de este padecimiento, ya que primero simplemente había presentado síntomas de una enfermedad respiratoria cualquiera. Fue hasta después que se hicieron los exámenes, que efectivamente a todos les había dado positivo. Lamentablemente Toño Mauri sí llegó al hospital, y hasta la fecha él no ha podido salir. Aquí, en el Muro de la Fama, estamos completamente seguros que él va a mejorar, y esperamos que salga muy, muy pronto. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!